Buenas noches y bienvenidos a MITA, el tema de variante del genesis normal en la enfermedad de Parkinson si se ha dado a GBA o Gabal Glomolines. En este caso nosotros somos el equipo conformado por Álvares Medelloridia, Figuera Espinosa Alejandro, su servidor, y Figuera Espinosa Lilian Catalina. En este caso como introducción tenemos que hay una forma común de enfermedad de Parkinson y se ha descrito durante mucho tiempo como una enfermedad idiopática que se ha dado a raíz de una confusión o se ha dado a raíz de la disociación o en este caso la degeneración de la corteza negra, que en este caso va a ser la de los movimientos finos. Las variantes en el gen GBA van a representar el factor genético de gran efecto más frecuente que se asocia a la enfermedad de Parkinson. Sin embargo hay personas con la cual no comparten esta misma variante. Pueden o no desarrollar la degeneración o la neurodegeneración y la enfermedad de Parkinson, pero aún esto no está clara. Principalmente se debe a que la neurodegeneración se da en facetas graves de Parkinson, aunque también ha habido estudios en los que se relacione que debido a enfermedades exantemáticas o enfermedades crónicas como el COVID-19, que en este caso es una de las enfermedades más comunes últimamente, esta puede tener una degeneración principal de lo que vienen siendo los núcleos primarios debido a la barrera hematoencefálica. Y debido a esto pueden pasar y pueden afectar lo que viene siendo el virus en la parte de la corteza cefálica y la corteza primaria superior. En la metodología tenemos que en este artículo se utilizó un panel de disociación personalizado y va a incluir a 50 genes LCD, en el cual se van a evaluar a 305 pacientes y 207 controles. En este caso, la replicación y el metaanálisis se realizan dos cohortes de replicación de portadores de la variante GBA, con 250 pacientes y 287 controles. Para los que se dispone datos del exoma o del genoma, en este caso vemos como de esta parte de las vesículas, parte del proteosoma y parte de su código genético van a entrar en lo que viene siendo el isosoma a partir del GBA. En este caso tenemos la molécula TP132, que va a entrar en el isosoma a través de la mitocondria y va a generar este oxidativo y de esta forma se puede generar la neurodegeneración primaria, lo que en este caso va a ser la neurodegeneración del sistema principal 1. o como nosotros lo conocemos como la degeneración de la sustancia negra. Nuestro objetivo es que se va a evaluar la contribución de variaciones raras en géneros responsables de los trastornos de almacenamiento del isosomal, en riesgo de GBA-PD, en este caso que viene siendo el género de trastorno listosomal o de neurodegeneración avanzada. En este caso, como ya mencioné, va a ser la neurodegeneración de la sustancia negra principalmente, en el cual vamos a tener sucesión y sin embargo, como este, no solo se puede dar debido a una neurodegeneración por grado avanzada, sino debido a los gamma globulines. En este se debe comparar las variantes deleteréneas de los genes LSD en pacientes con enfermedad de Parkinson contra sujetos sintomáticos. En este caso, todos van a ser portadores de enfermedades deleterias de EGB. En el análisis principal estadístico en la Corte de Descubrimiento reveló una carga significativamente mayor de variantes perjudiciales en los genes LSD y en los pacientes. En este caso, los pacientes van a representar un 0.0029, en este caso representando a los pacientes sanos, que lo único que tienen es una enfermedad de los GBA. En estos análisis se evidencian correctamente que los dos modificadores más fuertes de la penetración son una segunda variación de 5.6 frente a 1.4 en un 0.023 en cuanto a pacientes sanos, y variantes de los genes que causan que los mucopolis acáridos, que en un 6.9 frente a un 0.020. Los resultados principalmente van a confirmar que en el metaanálisis se observan razones de probabilidad combinantes. En este caso, en el intervalo de confianza va a ser de 1.42, de 4.36 y de 1.83. Para los genes mucopolis acáridos principalmente. ¿Cómo se va a definir esto? Se va a definir principalmente en que tanto los resultados como el análisis de corte van a ser principalmente razones de probabilidad. Nuestro intervalo de confianza va a ser las razones, los algoritmos en los que vamos a meter a los pacientes sanos, y principalmente a los pacientes enfermos. En este caso, al no haber pacientes con deleterias en GBA y al haber pacientes con una enfermedad de Parkinson, podemos ver que un 0.029 y un 0.020 han dado ambas enfermedades principales. Nuestra conclusión es que la identificación de lesiones genéticas en genes lisosomales aumentan el riesgo de enfermedad de Parkinson, pueden tener implicaciones importantes en términos de estratificación de pacientes para futuros ensayos terapéuticos. Este fue mi tema, este fue el tema de mi equipo. Soy Alejandro Figueroa Espinoza, muchas gracias.